¡Llega la bola ilustrada! ¡Es la hora de jugar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, Yushi! ¡Yushi entró sin parar! Bien, un pasito para enfrente y un pasito para atrás. Vamos a jugar la bola ilustrada, que dice así, señorita Mayra, primera pregunta y única para usted, porque dice mil pesos, ¿Cuál de estas cuatro imágenes es el Valle de Calamuchita en Córdoba? Recuerde que no se jode con Córdoba. Con Córdoba, con el básquet y con el mate, no se jode. ¿La B? La B. ¡Ay, guau! ¿Lo quieren? Ah, es mucho, ¿no? Sí. Discúlpeme. El Valle de Calamuchita es la imagen A. Sí, sí, sí. El querido Valle de Calamuchita, lo que usted eligió fue el de Calchaquí. Si no, está mal. Todo muy lindo, ¿no? No se preocupa. Santi. Sí. ¿Quién de estos cuatro es Daddy Yankee, The Boss? La C. Y dígala. Ah, la opción C. Nunca falla. La opción C, Daddy Yankee, correcto. The Big Boss. The Big Boss. Parabrisas, parabrisas. ¿Cómo? Yo me conozco todos los shows de Daddy Yankee porque Malu es fanática. Entonces hemos ido varias veces a ver a Daddy. Muy bien. Entrevista, Daddy, abrazo, amigo puertorriqueño, non-don. Ah, qué bueno. Super show. La rompe, ¿eh? Mal. Está buscando un tema de Daddy Yankee. No lo encuentra, entonces boludea con otra cosa. Agarró. Ay, agarró. Una especialista. Para que te ponga ya la vista. 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 Bien. Iripino. ¿Cuál es un wok, Olga? La C. Sí, señorita. Correcto. ¿Cuál es la Basílica de Luján? La D. La D es la Basílica de Luján. La respuesta es correctísima. Y sí. Bien, chula. ¿Cuál fue creado en Argentina de estos cuatro aviones que estamos viendo? Me jodé. ¿Cuál fue creado en Argentina? El B, sin duda. Por la forma. No, señor. El B es justamente inglés. Es el C Harrier. El Pampa es el A. El Pampa Viallo. El nuestro. El Pampa Viallo. Le mando un beso a la hija del Pampa Viallo. Que juega al hockey en San Lorenzo. Dos mapas. Datazo. Datazo. Estuve viendo un partido de básquet con la nena. Me dice, soy la hija del Pampa. Juego al... ¿Cuál es una Dalia Gutmann? De estas que están aquí. Hortensia, Dalia, Lirio, Clavel. Un beso grande también a Mar Lirio, a Juan Clavel. La B. Ah, Claribel me di. ¿Eh? La B. La B es una Dalia. ¡Correcto! Bien. Dalia, Irene Gutmann, matrícula 6707, locutora de AM. Irene, Irene, no sabía. Dalia Irene, sí. Ah, qué daño. Todos los locutores de AM, Marcela Godoy, Bebe Sanzo, Dalia Gutmann. Es gente que nos persigue, no nos podemos librar de ellos. Obvio, jamás. Seguimos trabajando y seguimos unidos. Bien. Dame una tabla de posiciones. Quiero pispear cómo va esto porque hemos juntado mucho dinero en las últimas bolas. Mucho, mira, Sole va primera con 90.000 pesos, Chula 75.000 pesos, Olga también 75.000 pesos, Mayra 65.000, Cristian 55.000 pesos y Santi ahí va con 45.000 pesos. Bueno, muy bien, mucho dinero, Chelo. Felicito, muy bien, ¿eh?